La Policía Nacional ha desmantelado una organización de narcos que introducía hachís en España oculto en sardinas congeladas. El operativo se ha saldado con la detención de 14 personas en Marbella y el puerto de Santa María y en él se han intervenido 900 kilogramos de este estupefaciente. La Policía Nacional ha desarticulado una organización de narcotraficantes con la detención de 14 personas y la incautación de 900 kilogramos de hachís. Según ha informado el Ministerio del Interior y la Dirección General de la Policía en un comunicado, la organización desarticulada utilizaba como tapadera una empresa dedicada a importar desde Marruecos productos del mar congelados. Los traficantes introducían la droga en cajas y la cubrían con filetes de pescado para posteriormente congelarlas. Los agentes llevaban investigando el caso desde el pasado mes de enero, tras recibir informaciones sobre una serie de personas que podrían estar traficando con hachís. Entre los 14 detenidos se encuentra el líder de la organización. Entre los 14 detenidos se encuentra el líder de esta organización, a la que además se le han intervenido diversas cuentas bancarias y se han incautado varios bienes muebles e inmuebles. Durante los meses que ha durado la operación, los agentes han controlado los cargamentos de pescado gestionados por la empresa investigada hasta comprobar que en ellos únicamente se transportaba pescado congelado con la finalidad de dar la apariencia de un comercio lícito entre España y Marruecos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!